Y aquí está la información del entretenimiento, la Fundación Gases del Caribe presentó un desfile en sus instalaciones precisamente para mostrar las creaciones de las artesanas de chorreras en colaboración con la diseñadora Claudia Buitrago. La Fundación Gases del Caribe se unió con las artesanas de chorreras para crear una vanguardista colección de mochilas y bolsos artesanales que mezclan la cultura colombiana con el pop art. Actualmente, en el momento, escogimos las tendencias de primavera-verano 2015, donde hay mucho grafismo, muchísimo color e inspiración del pop art con Marlins, con Maos, con la simbología del signo de paz, la parte del folclor mexicano. La Asociación de Artesanas de Chorrera es una asociación de 36 artesanas aproximadamente. Nosotros venimos haciendo un trabajo con ellas desde el 2009 y ya nos enfatizamos mucho en el tema de diseño. Ya el producto de ellas es un producto para exportar. La diseñadora Claudia Buitrago capacitó y guió a estas artesanas para darle un toque de innovación y modernidad a un producto de tradición. Esta colección se puede adquirir en las instalaciones de la empresa. Y si quieres cambiar tu estilo de vida y tener hábitos alimenticios mucho más saludables, aquí en las noticias tenemos algunas recomendaciones. Si quieres empezar a tener una vida más saludable y no sabes cómo, aquí te tenemos los mejores consejos. Hablamos con la entrenadora Camila Luque para que nos asesorara sobre este tema y estos fueron los tips que nos regaló. Lo ideal es que coman 6 veces al día, incluir macronutrientes, incluir proteínas, carbohidratos, grasas, fibras, tratar de no comer harinas refinadas, proteínas ya sea vegetal o animal dependiendo de la inclinación de cada persona, muchas frutas, verduras y pues agua. El ejercicio es indispensable para una vida más saludable. Las planchas, los push-ups y las sentadillas son ejercicios fáciles que se pueden hacer desde la comodidad de tu hogar. Bueno, entonces hay que poner en práctica estos consejitos. Lili, hasta aquí llega nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Así es, recuerden que tenemos una cita puntualitos el lunes de 6 y 37 de la noche que descansen y por supuesto que todos disfruten este fin de semana. Hasta el lunes.